Ay, joder, pinche madre Típico de mí, borraron mi comentario, creyeron que era otra cosa Ah, chihuah, ¿a poco sí? Siempre hay un enfermo para una enferma Típico de mí, ok, qué mala onda tú Yo el tío Este, ¿se oye la cancioncita o...? ¡Pues pícale, güey! Ahí está Yo soy Rafa Así de simple Uy, Abril ¿Cómo le hacías para caminar así? Esa canción es God, sí Baxter Stockman Vamos a ponerle unos ¡El clan del pie! ¿Cómo era el agarre, güey? Ahí está Lo voy a ocupar ahorita con el jefe Con el destructor del primer nivel Ah, suéltame, igualado Pinches ninjas del clan del pie, nadie los quiere Sacan que esto es un beat de mob, o sea, literalmente lo puedo pasar sin que me toquen Pero pues le vamos a pendejear tantillo Ahorita le voy a pegar al guachau, no se crean, los boss si me parten mi madre, siempre batallo con Slash Dino, dino, dinosaurios Suéltame, te estoy diciéndome Parece que no me oyes ¿Ese gatito qué? El crank Oye, sí está bueno el El estate quieto que te pone la La bolita esa, lo mató de un solo golpe Otra vez, hombre ¡Ah, me pegó! ¡Oh, por la espalda con unos chacos! ¡Oh, me está partiendo mi madre! Ahí viene Ahí viene la mosca Ahí viene la mosca La mosca, la mosca, la mosca Y me pegó Y me abalació por la espalda Perdí, qué mal, güey Perdí, güey ¡Ah, dale la mano! La mano, pachona Que venda furros, pito, dice ¿Cómo así, amor? ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Sí me duele el dedo! ¡Alicat Blues! ¡Alicat Blues! Eduardo, José, gracias por tú, me encanta Fase un chingo, pero gracias Ya voy, ya voy, abril, abril, no me apresures Milagro que no te tenemos que salvar a ti, mujer Siempre es contra ti Suelta eso ¿Por qué te haces eso? No se les hace injusto Que en las caricaturas de antes Para que los niños no fueran malos Decían Nosotros no matamos a los malos Pero los malos vienen con katanas Y pistolas Y rayos láser a matarnos ¿No es justo? Nímelo Cuando ganas en este juego Dice Caguabonga Y en el doblaje castellano Decía de ¡Puta madre! Ay, guato, no es cierto Ya van a empezar sus mendigos robotitos Los dirachis, güey Ahorita que salgan los pinches dirachis Esos como joden Se les acabó la pila, ¿o qué? Vente, bríncate, güey Bríncate A ver ¿Saben qué es lo peor? Que eso que acabo de gritar Me acuerdo de haberse lo gritado a alguien Creo que estaba en el balcón de su casa Y decía que iba a bajar a madrearme Pues bríncate, güey Ahorita spoiler No se brincó No, 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 no Estás fuera de escena, güey No me puedes pegar Ahí vienen No, pues ya pa' qué, güey Ya llegué con el malo Metalhead Que tú no eras de los de... Oh Ay, güey, si me quité, güey Déjate ¿Cómo hiciste para atinarme exactamente Cuando me acerqué? Pinche patrón roto de ataque, güey Ni el que te configuró ¿Sabes lo que haces, güey? Estás nomás brincando a lo idiota Ya, ya explotó No te pases ¿En serio decía eso? Hacen eso aún en las de ahora, ¿no? Sí, tú, Alan Sí, güey, sí decían así ¿Quién sabe qué día me topé en TikTok La escena donde les dice... Siempre me pare... Displenter les dice Siempre me pareció gracioso la frase Caguabonga En latino Y en inglés Y en castellano dice Siempre me causó mucha gracia La frase de puta madre Así es, muchachos Splinter es bien maldiciento No se junten con él No le hagan caso a toda su sabiduría Y enseñanzas Acerca de la Defensa personal Y Cultura general Y formas de vivir en equilibrio Porque ya dijo malas palabras Ya no es digno de que... Ay, no sé Ya no sé qué más decir De puta madre Agárrala, güey No hay vida Chingada madre Oh Te estoy diciendo que no hay vida Y tú no la agarras Ah, ya van a empezar Oh Agárrala, cabrón Pareces nuevo Pinche juego Lo jugabas Diario Ay, güey Esto los tengo que matar Para Conseguir los puntos Digo, si no me matan ellos A mí Ay, güey Pinche alien asqueroso Vato, me están sonando Ahí viene el rey rata Ahí viene el rey rata Ándale, güey Te estoy esperando Chingado, hombre Todavía parte Que te va a partir Tu madre Te tardas Ah, me tenía que pegar, güey No, no, no No le podías ganar En perfect Inútil Ya Te quedaban dos golpes, güey Caguabonga Bueno, como que este va Muy pa' largo Que raro que no salió el vato Que dijera Pa' qué quitabas el Mario Se murió el chat Yo el tío no es normal Son las 8.47 Su mamá les pega Si no se duermen temprano Ah, pero es sábado Pinche robotito Hijo de tu madre Me aburre tener que hacerme el tonto Pinche batito Ahí están los dirachis Es que te hacen tu combo acá Bien a gusto Y llega el pinche dirachis A huevo Ah, qué ratoneros Hijos de su madre Ahí había dos agujeros Pa' qué rompes otro No cabías ¿O qué? Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen ¿De dónde salieron, güey? Yo sé que son ninjas Pero no se pasen de lanza Ah, me pegaste, güey No Ah, sí avientan estrellitas Nunca en mi vida Me había pegado un güey de esos No sabía que te aventaba estrellitas Y no Ahí vienen estos vatos Sí, a huevo Masters I have Ay, güey Ay, güey Nomás así pueden De a dos Ustedes ni salieron en la película Tanto Chinga tu madre, güey Ya le piqué, güey No, desde el principio no, güey Qué ching, qué huevo Andamos callados Porque si no Nos dan regañada de abuelito Vamos a ver Vamos a poner